Implementar acciones para el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad hoy es fundamental para conseguir un mundo mejor mañana. Por eso, Tetra Pak y WWWF están colaborando para restaurar y recuperar las especies autóctonas en el Soto de las Juntas, donde se unen los ríos Jarama y Manzanares. Además, quisimos tangibilizar el gran impacto que tendrán estas acciones en el futuro utilizando un recurso innovador, la inteligencia artificial. Le pedimos a la IA que nos enseñase cómo será el Parque Regional del Sureste de Madrid en el 2050, tras las acciones de colaboración de Tetra Pak y WWWF. Y este fue el resultado. Para conseguir estas imágenes, le insertamos prompts a fotos actuales de la zona reforestada, instrucciones entre las que se encontraba el paso del tiempo, sí, pero también otros factores igual de importantes para conseguir el resultado. Por eso presentamos... La primera campaña que utiliza las proyecciones de la inteligencia artificial para enseñarnos a construir un futuro mejor. Prompts for Humans Instrucciones para hacer realidad el futuro que imaginamos.